Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal edluxerdo y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en Cubecraft en otro video de Skywars Mega ya sabéis esta modalidad que me gusta tanto y pues nada gente, entre intro ya sabéis, esta modalidad Skywars Mega, la verdad es que a mi me gusta bastante, es bastante reciente y empieza a ser de mis favoritas junto con Skywars Equipos de 2 creo que cuando ponieron Skywars Equipos de 2, me encantó la verdad, o sea, los mapas de Skywars Equipos de 2 son como pequeños es decir, que si te quieres carrilear tú solo el game, pues puedes hacerlo perfectamente y sin estar media hora jugando que a diferencia de los equipos de 4 pues sí que las partidas duran una barbaridad ¿sabes? o sea, es exagerado y si quieres jugar solo, pues está muy bien pero practicar aunque la gente ahí sea estúpida porque lo es en cambio en equipos de duo suele haber suele haber nivel alto ¿sabes? entonces mola bastante en equipos de solo es donde hay aún más nivel pero claro, al ser solo 1 contra 2 pues eso es un abuso evidentemente entonces vale, vamos a golpear a este perfecto, estamos aquí en el centro ojo, venga, vamos a morir vamos a morir venga, venga venga, claro claro, porque porque no me mataron suficiente en el anterior episodio vamos a morir ahora otra vez ¿me puedo comer? gracias nice vamos a empezar a regenerar nos hemos quedado medio corazón buena forma de empezar el episodio claro que sí bueno, el episodio que yo les llamo episodios pero al final el título les voy a poner el que me dé la gana la verdad, pero bueno venga, ahí estamos pediré de pluma let's go vale van por aquí bueno esto es espectacular hombre esto es esto es lamentable tío no me dan una espada una espada decente es como que no sé tío es como si Messi chuta y de repente viene viene Piqué y remata con la cabeza y te lo roba ¿sabes? pues el mismo sentimiento estoy teniendo yo ahora mismo a pesar de que mi equipo tenga 6 jugadores el equipo 1 nosotros somos el 3 6 y los demás son 8, 1, 5 me encanta estar comentando el número mientras apunto es como lo más inteligente que puedo hacer mientras estoy apuntando ¿sabes? para asegurarme que voy a fallar pues nada vamos a decir cuántos enemigos quedan vivos vale el equipo de dos ya no tiene jugadores ok vale ahora mismo son 8, 6 nosotros y 2 ok eh they are going to die and we know that eh perfecto vamos a oh my god y me roban el loot esto es lamentable tío esto esto es lamentable y encima la kill me la he hecho yo porque la asistencia era suya así que la kill la he hecho yo esto es lamentable tío esto es no sé tío vamos 7, 6 solo quedan dos equipos el nuestro y el enemigo 7, 6 bueno aquí esto esto da pena vamos a ahí estamos brevas de diamante que no sé cómo cómo llamarle la verdad ya tiene tantos nombres que ya le llamo el primero que se me ocurra de tomar por saco vale ahí estamos comemos regeneramos un poco vida vamos 7, 6 aún lo cual significa que los dos equipos se están manteniendo aún siguen consiguiendo lo que vendría a ser ítems vale se están reuniendo ahí todos como si fuese ahí como los pingüinos en el ártico que están ahí todos juntos pues exacto tío justo eso que van andando todos ahí juntitos como subnormal como pingüinos así super monos pues son ellos esos pingüinos son vale cuidado compañero porque como disparen te vas a tomar por culo bueno tenías una suerte yo no lo entiendo yo hago eso y muero yo hago eso y muero te lo juro yo hago eso y muero en cambio lo hace mi compañero y nada nada de repente ya no tiene knockback ¿sabes? es que es flipante tío es para llorar me voy a llorar adiós no vale ok 4-4 vamos ni tan mal ni tan mal vamos a empate antes nos llevaban ventaja de un jugador bueno estamos eliminando un poco los jugadores mancos de nuestro equipo ¿no? o ellos han liquidado los jugadores mancos de nuestro equipo creo que no los estamos eliminando nosotros precisamente ok pero claro como soy tan egocéntico pues tengo que decir que todo lo hago yo claro evidentemente lo digo porque más de uno ya estará haciendo la broma perfecto que no me lo tomo a malas me lo tomo a malas ¿te imaginas? una broma que hago yo pues me la tomo a malas en plan todo súper lamentable ok aquí hay uno solo voy a matarlo este está FK bueno no sé si está FK pero ah tiene un huevo de lag ah vale perfecto oh my god oh my god esperate le disparo y se teletransporta venga vamos a venga seguimos ha muerto porque hay es que vaya su normal tío oye yo creo que si Cubecraft ve un vídeo de estos y tiene un traductor español me reportan por tóxico yo creo que oh my god y tengo dos tíos looteando mi cadáver pero por favor o sea mi cadáver no mi kill mi cadáver ¿sabes? súper feo todo por favor tío es que no entiendo esto haceros vuestras kills no me robéis el loot no veis que soy pobre no veis que voy con una espada de piedra tío pues dejadme lootear por favor y aquí pues bueno si editase los vídeos insertaría aquí unos clips de cómo le robo los ítems a gente que ni siquiera tiene la madura pero como soy un flojo pues no lo voy a hacer pero lo digo porque o sea lo digo en voz alta para para que sepáis que se me ha ocurrido y que es buena idea ¿sabes? pero como estoy grabando aquí cuatro vídeos al día pues nada no da tiempo no da ya basto gente venga este me lo cargo este este como me mate me tiro yo me tiro yo antes que me mate te lo digo eh me tiro al vacío bueno está más que muerto este tío no sé cuánta vida le queda venga va a media vida ahora ah pues nada venga venga subnormal toda la armadura para mí toda la armadura venga va te la doy pero porque me has ayudado y porque vamos dos tres y me gustaría que no perder ahora bueno vamos dos dos me voy callando la verdad me voy callando porque estaba diciendo lo de perder de broma y ahora nos van a violar de repente los dos que quedan van a estar ultra chetados espérate eh que me van a acertar el tiro me van a acertar el tiro vale bueno es que soy buenísimo disparando ok perfecto casi me caigo otra vez ojo que este modo de juego no sé qué pasa que me caigo todo el puto rato ok let's go vamos a ir por aquí perfecto subimos we go up we go up another time os imagináis un gameplay por mí comentado en inglés full en plan todo inglés yo no sé primero que la mitad de mi comunidad no entendería nada y segundo que si mi compañero viene estaría guay hacer este dos contra dos porque estos tíos deben ir más chetaos venga dale moto dale dale ojo mi compañero pero mi compañero que le pasa le faltan dos neuronas es que normal que ya has muerto ojo ojo mata a este y toma manzana toma manzana vale y se cae solo y se cae solo y se cae solo es que yo no entiendo esto yo no entiendo esto un final digno y se muere solo tío no lo entiendo no lo entiendo tío busco partidas épicas y el final es un tío suicidándose no lo entiendo no lo entiendo me jode me jode como creador de contenido gente lo tenéis que entender perfecto vamos a ahí estamos pechara y botos de demanda vamos a tirar ok bueno vamos a ignorar lo que acaba de pasar ¿vale? bueno pues nada nueva partida vamos a darlo todo para ganar esta partida ok a ver si se me carga el puto mapa me ha cambiado de mapa ¿por qué? nada yo no sé yo no sé que está pasando gente it's not funny I'm not laughing laughing what the fuck laughing perdón perdón ¿sabes? como si estuvierais entendiendo lo que estoy diciendo vacilando mis suscriptores ojo os infravaloros gente a ver no es que os infravaloros pero joder me lo decís vosotros que no entendéis el inglés o sea no me jodas pues yo ya os tomo a todos como que generalmente no lo entendéis ¿sabes? entonces los que sí que lo saben se ríen de los que no y los que no pues se ríen de ellos mismos y yo entiendo vale si no te ríes de ti mismo pues aprende inglés por favor vale ok let's go no puedo tirar los cofres oh 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 por detrás ¿verdad? venga mira como huyo mira como huyo no puedes no estás a mi altura no puedes perseguirme venga salta salta tonto salta venga subnormal a tomar por saco a tomar por saco venga si me gusta el coño jugador tóxico mata a niño menor de edad anda que vaya momentos para decir esto vaya polémicas ahí en youtube que bueno cuando estoy subiendo esto no sé que estará ahora pero no sé cómo estará ahora el tema pero bueno no voy a decir nada vale perfecto para ahorrarme discursos morales mejor me callo perfecto vamos a ahí estamos bueno lo que hay ahora mismo en bandeja lo que me están mostrando es una espada de madera lo cual no me sirve de una puta mierda perfecto prosigamos por favor este vídeo lo bueno es que luego este vídeo va a estar monetizado en cambio luego subo un vídeo de momo y está desmona me da igual desmonetizadísimo bueno con ceta incluida porque me salen huevos perfecto esto es lamentable gente porque miráis este contenido porque lo miráis porque lo miráis no lo entiendo y ojo eh que el otro día estuve mirando los vídeos de minecraft hardcore que grabé bueno grabé los que pude porque al final terminé muriendo pero ah que no lo has visto pues mírate la serie tío eh perfecto pues nada que al final terminé muriendo y estuve mirando los vídeos y tío todo yo creo que estuvo bastante estuve bastante animado teniendo en cuenta que grabé los episodios que grabé de seguido pues la verdad es que no sé ya os digo no grabé los 30 que me propuse porque morí pero bueno no está mal ya sabéis siempre se puede hacer una tercera temporada gente oye aún me están siguiendo o sea me están siguiendo aún me están siguiendo aún esto es una joke esto it's a prank tengo que comer ah vale no me sigue nadie y yo corriendo con un capullo perfecto yo creo que cuando te sigue alguien y entras en campo enemigo de otro team yo creo que como que abandonan ¿no? como que se piensan que ese otro enemigo ese otro equipo enemigo el jugador que te está persiguiendo se debe pensar que es tu equipo ¿no? y dice me voy me voy que aquí me follan me rompen el culo yo haría lo mismo la verdad bueno no sé hasta qué punto si veo que el jugador está huyendo a saco es que claro yo solo huyo cuando tengo muy poca vida o cuando veo que voy a morir ¿sabes? porque ya el PvP ha empezado con una ventaja brutal para el adversario y encima tiene un staff demasiado bueno entonces ahí es cuando la mejor opción es abandonar pero bueno ya veis que lo juego bastante bien o sea las veces que muero es porque me cago en el vacío la verdad pedazo de bostezo en vuestra cara perfecto let's going to jump 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 ok ahí estamos one shoteamos a este tío o sea one shoteamos me he flipado sí me he flipado confirmamos ok prosigamos a ver ahí ¿puedo ver algún name? esto es un truco que hace no sé quién hacía este truco este truco lo hacía un jugador de UHC que veía y no me acuerdo cómo se llamaba mierda joder tío esto es lamentable también hace hay que decir que hace bastante que no veo contenido online y pues no pero en serio no veo series no veo nada o sea es todo bastante triste mi vida bueno más o menos vale al menos yo tengo amigos hijos de puta perfecto esto me parece lamentable tío esto esto es partida es que yo qué hago yo qué hago somos un equipo de cinco estamos contra otros dos equipos que solo tienen un jugador y estos dos jugadores que están solos en su equipo se están escondiendo tío yo qué hago qué hago si no encuentro una brújula tío o sea qué os creéis qué estoy haciendo buscar una brújula sabéis quién las tiene las tendrá algún subnormal de mi equipo que no las está usando venga como no se haga brújula me tiro como no se haga vale gracias me iba a tirar 100% vale ok 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 eh ha muerto uno de nuestro equipo bien bien me recuerda bueno me da gracia que lo critique porque luego muero yo sabes muero yo solo pero bueno da igual vamos a ignorar ese detalle let's jump ok vale dónde estás precioso where are you madre mía yo no sé o sea a mí me da gracia porque comento así porque estoy solo pero yo creo que si algún día hago una colaboración eh vais a verme bastante más relax eh os prometo que me vais a ver menos tóxico eh os lo juro me voy a comportar me voy a comportar vamos a dejar esto por aquí porque vamos el vídeo va a durar 4 horas pues nada gente espero que os haya gustado este vídeo y si no tenéis otros 3 así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en la mañana chao chao